Mención especial, Congregación de las Hijas de la Caridad... ...de San Vicente de Paul. La congregación se funda en 1633 por San Vicente de Paul... ...y su fin es el servicio a los enfermos pobres. La actividad de esta congregación, además... ...se centra en hospitales, misiones, cárceles, colegios... ...casas de acogida, proyecto hombre y comedores sociales. A petición del Ayuntamiento de Arcos de la Frontera... ...previo acuerdo con los superiores de la congregación... ...el 10 de octubre de 1890... ...llegan las Hijas de la Caridad de San Vicente de Paul... ...al Hospital de San Juan de Dios de Arcos de la Frontera. Según deja escrito una de las hermanas... ...el recibimiento que el excelentísimo Ayuntamiento... ...autoridades eclesiásticas y el pueblo entero hicieron... ...fue grandioso. El estado en el que se encontraron la casa cuando llegaron... ...edificada en la segunda mitad del siglo XVI... ...era de total abandono... ...con escasos enseres y muebles. Poco a poco, con mucho trabajo... ...empezaron a ingresar enfermos... ...comenzaron a dar clases... ...y crearon la Asociación de la Medalla Milagrosa. Muchos fueron los alumnos que pasaron por su colegio... ...llegando a tener hasta 195 alumnos matriculados. Se impartían clases de párvulos y primaria... ...hasta llevar a sus alumnos a iniciar el bachiller... ...en otros centros. Entre sus alumnos... ...cabe destacar el que fuera primer obispo de Jerez... ...monseñor don Rafael Bellido Caro... ...persona que continuó durante toda su vida... ...con una especial vinculación con el hospital y la congregación. En la última etapa, la dedicación era sólo para enfermas mentales... ...y hasta esta semana ha sido residencia de mayores. Las recordamos junto a Julio Macías, Alfonso Arroyar o Julio Antonio... ...atendiendo curas en la Casa de Socorro... ...llegando a realizar también pequeñas intervenciones quirúrgicas... ...o asistiendo a partos. Son hermanas honorarias de la Hermandad de la Veracruz... ...y hasta ahora eran ellas quienes se encargaban del cuidado de sus titulares. Después de 128 años, la congregación se marcha del Hospital de San Juan de Dios... ...de Arcos de la Frontera. Dejan una labor encomiable, callada, humilde... ...tal como le encomendó su fundador. Es momento para el reconocimiento público... ...por eso, el excelentísimo Ayuntamiento de Arcos de la Frontera... ...igual que hiciera en 1890... ...quiere dejar constancia de su labor en la ciudad... ...agradeciéndoles para siempre la misión que tenían encomendada. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!